Que lindo se mira el campo florecer, las lluvias de mayo empiezan a caer Ya se oye un yigüirro empunar su canción, ya formó su nido en el higuerón Ya formó su nido en el higuerón, relincha al caballo lo van a ensillar Juan Báfara el cerro que a ver su maizal, su mejor amigo que sigue detrás Su fiel compañero, su perro guardián, su fiel compañero, su perro guardián Y allá en el potrero alegra el ganado, saca a tío verde y ahí empieza a comer Se oye el campesino bendiciendo al cielo, al ver que su siembra ya empieza a nacer Al ver que su siembra ya empieza a nacer, todas las mañanas como tradición Cuando se descubren los rayos del sol, desde mi ranchino contempló mamá Conservando el hirio que reventó ya, conservando el hirio que reventó ya Y los campesinos con su calabazo, su padre y su lima buscan el trabajo Hoy de mañanita aleja el bollero, arrando su tierra se pasa el día entero De suerte la mía nacer en el campo, saber lo que cuesta luchar por la vida Que Dios me bendiga esta tierra querida, pedazo de cielo costa rica mía Pedazo de cielo costa rica mía Que Dios me bendiga esta tierra querida, pedazo de cielo costa rica mía